Pasando hambre. Es al bailar con Nacho en su nuevo vídeo. Este viernes, Tini Stousal, recordada por su participación en la serie de Violeta, colaboró con el venezolano Nacho en su nuevo tema Te quiero más, el primer sencillo de su próxima placa discográfica, que marcará una nueva etapa para la artista argentina. Si bien la canción presenta un sonido pop urbano y el vídeo, publicado el mismo día, mantiene una temática sensual, Tini estuvo lejos de arrebatar suspiros, ya que lo que más llamó la atención en el material audiovisual fue su extrema delgadez. De hecho, sus seguidores se han mostrado preocupados en las redes sociales e incluso han especulado que tiene alguna enfermedad, mientras otros aseguran que es sólo por el exceso de trabajo. Sin embargo, ni la artista ni alguien cercano a su entorno se ha pronunciado al respecto, lo que aumenta la incertidumbre de sus fanáticos, a pesar de que Tini nunca ha sido de contextura gruesa.